El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, trae visiones y revelaciones que el Señor otorgó al apóstol Juan, visiones que hablan directamente a nuestros días, al tiempo del fin. Este momento en que vivimos, rodeado de cambios drásticos en la sociedad y en el mundo, marca la víspera de la llegada del anticristo y los eventos mortales del período de tribulación. Pero, amados, el propósito de estas profecías no es asustarnos, sino inspirarnos a vivir por Cristo, a ver estas revelaciones apocalípticas como advertencias y preparaciones para lo que está por venir. Entonces, vamos allá, mis queridos. El libro del Apocalipsis, esa parte tan misteriosa y, para muchos, hasta un poco aterradora de nuestra Biblia, no está ahí sin razón. Dios no coloca nada en su palabra sin un buen motivo. Y si él decidió mostrarnos todo esto que el apóstol Juan vio, es porque hay algo ahí que él quiere que entendamos y tomemos en serio. Para comenzar, cuando hablamos de Apocalipsis, mucha gente ya piensa en desastre, caos, cosas ardiendo, ¿verdad? Pero, oye, presta atención aquí. El nombre Apocalipsis viene del griego Apocalipsis, que significa revelación. Así es, revelación. No es el fin del mundo en sí, sino la revelación de cómo las cosas se desplegarán hasta que lleguemos al gran final de esta historia que todos estamos viviendo. Ahora, hablando sobre el tiempo del fin, ¿qué vemos a nuestro alrededor hoy? Cambios por todos lados, ¿cierto? Hay nueva tecnología saliendo todo el tiempo. Las relaciones entre las naciones están cada vez más tensas, sin mencionar las cuestiones ambientales que no dan tregua. Y la Biblia ya decía que estos serían señales de los tiempos. Pero calma, no es para que entremos en pánico. En el corazón del Apocalipsis, capítulo 9, encontramos la sexta trompeta, un sonido celestial que anuncia no sólo un juicio, sino un llamado a la reflexión. Cuando el sexto ángel tocó su trompeta, una voz resonó de los cuatro rincones del altar dorado que está delante de Dios, ordenando la liberación de los cuatro ángeles encarcelados junto al gran río Éufrates. Esta escena, hermanos, nos transporta a un escenario donde la justicia divina se prepara para actuar de manera nunca antes vista en la historia de la humanidad. Entonces, mira, cuando nos adentramos en estas palabras del Apocalipsis, capítulo 9, nos damos cuenta de cuán serio es el momento que está siendo descrito allí. Imagina, el sonido de una trompeta resonando por el cielo no es cualquier cosa, es una advertencia, una alerta de que algo muy importante está a punto de suceder. Y en este caso, es el anuncio de un juicio divino, pero también, fíjate bien, una oportunidad para que paremos y pensemos sobre cómo estamos viviendo. La voz que Juan escuchó, viniendo de los cuatro rincones del altar dorado, habla directamente con nosotros también. Nos dice que despertemos, miremos a nuestro alrededor y veamos si la vida que estamos llevando está realmente alineada con lo que Dios espera de nosotros. Porque, amigos, las decisiones que tomamos hoy, las acciones que practicamos en nuestro día a día, todo esto tiene un peso en el futuro. Ahora, hablando de estos cuatro ángeles que estaban allí, encarcelados junto al río Éufrates, ¿has parado a pensar en el significado de esto? La Biblia no coloca detalles sin razón. El río Éufrates tiene una importancia enorme en la historia bíblica, pasando por el jardín del Edén, hasta convertirse en uno de los escenarios principales de los eventos finales. Y esos ángeles que estaban encarcelados, bueno, esto muestra que Dios tiene un control absoluto sobre el bien y el mal. Nada escapa de su voluntad. La orden de liberar a estos ángeles, dada por el sexto ángel con la trompeta, marca un punto de inflexión. Es como si Dios estuviera diciendo, ha llegado la hora de ver quién está realmente conmigo. Y esto, claro, sirve como un llamado para nosotros también. Un llamado para reflexionar sobre nuestra fe, nuestra dedicación a Dios y cómo estamos contribuyendo al reino de Él aquí en la tierra. ¿Y quiénes serían esos cuatro ángeles encarcelados en el Éufrates? Esta pregunta nos lleva a explorar, no sólo la geografía terrenal, sino la espiritualidad y la historia de la rebelión angelical. Estos ángeles, a diferencia de los mensajeros celestiales que conocemos, como Miguel y Gabriel, son seres que eligieron rebelarse junto a Lucifer, convirtiéndose así en ángeles caídos, ejecutores de un propósito maligno que será liberado en un momento crítico de la historia humana. Entonces, mirando esta cuestión de los cuatro ángeles encarcelados en el Éufrates, empezamos a entender un poco más sobre toda esta trama que está sucediendo en lo espiritual. No es sólo una historia de buenos contra malos, como vemos en las películas, ¿sabes? Es algo mucho más profundo y que tiene que ver con las elecciones que esos ángeles hicieron allá atrás, en esa revuelta que ocurrió en el cielo, liderada por el propio Lucifer. Pues sí, Lucifer era un ángel de luz, una de las criaturas más bellas creadas por Dios, pero el orgullo golpeó fuerte y quiso ponerse en el lugar de Dios. No tuvo otra, fue expulsado del cielo, junto con todos los ángeles que decidieron unirse a él en esa rebelión. Y ahora, nos encontramos con estos cuatro ángeles encarcelados que están ahí, esperando el momento de ser liberados para cumplir un propósito que, mira, nadie querría estar cerca para ver. La misión de estos ángeles encarcelados, revelada en el despliegue de la sexta trompeta, es de una gravedad sin precedentes. Liberados del río Éufrates, estos seres espirituales traen consigo la autoridad para matar a un tercio de la humanidad. La mención del río Éufrates no es aleatoria. Simboliza una frontera, no sólo geográfica, sino espiritual, una línea que, una vez cruzada, cambia el curso de la historia. Estos ángeles, a diferencia de los sirvientes celestiales de Dios, representan una fuerza de destrucción, una manifestación del juicio divino permitido por Dios como respuesta al acumulo de rebelión humana contra sus mandamientos. Pues bien, hablemos un poco más sobre esta misión tan impactante que fue confiada a estos ángeles encarcelados, que al ser liberados, tendrán el poder de matar a un tercio de la humanidad. Esta información de por sí ya es escalofriante, ¿verdad? Pero calma, ¿qué hay más aquí para entender? El río Éufrates, como ya hablamos, no fue mencionado al azar. Es mucho más que un simple recurso de agua que vemos en el mapa. En la Biblia, este río está cargado de simbolismo. Ya fue una especie de límite para el pueblo de Israel, separando lo conocido de lo desconocido, lo seguro de lo peligroso. Y aquí, en este pasaje del Apocalipsis, aparece nuevamente, pero esta vez como una frontera espiritual. Una frontera que, cuando estos ángeles la crucen, marcará un antes y un después, en la historia de la humanidad. Ahora, pensemos un poco en estos ángeles. No son como los ángeles de los que estamos acostumbrados a oír hablar, aquellos que traen mensajes de Dios o que nos guardan. No, estos ángeles tienen una misión completamente diferente. Son instrumentos de un juicio divino, una respuesta de Dios a la rebelión humana que se ha acumulado a lo largo de los siglos. Es como si Dios estuviera diciendo, hasta aquí han sobrepasado los límites, han ignorado mis mandamientos, ahora las consecuencias comenzarán a aparecer. Pero oye, incluso frente a una revelación tan dura, no podemos perder de vista el amor y la misericordia de Dios. Sí, porque incluso en los momentos de juicio, el amor de Él está presente. Dios no se complace en la muerte del impío, sino que desea que todos se arrepientan y vivan. La liberación de estos ángeles y la consiguiente destrucción no deben verse sólo como actos de juicio, sino como un llamado al arrepentimiento. Dios, en su infinita misericordia, siempre precede sus actos de justicia con advertencias y oportunidades para que nos volvamos a Él. Así como en los días de Noé, donde el arca estaba abierta hasta el momento del diluvio, hoy se nos llama a entrar en el arca del refugio en Cristo antes de que las puertas de la gracia se cierren para siempre. Mira, necesitamos entender algo muy importante aquí. Cuando hablamos sobre la liberación de estos ángeles y todo el estrago que van a causar, es fácil enfocarnos sólo en el miedo y la destrucción, ¿verdad? Pero hay algo mucho más profundo sucediendo. Dios, en realidad, está usando esto como un último recurso, un grito para que despertemos y veamos que el camino que estamos siguiendo puede no ser el mejor. Volvamos a pensar un poco en la historia de Noé, que mencionamos allí. En aquel tiempo, la maldad se había esparcido de tal manera que Dios decidió empezar de nuevo. Pero antes de enviar el diluvio, dio una oportunidad para que las personas se arrepintieran. Noé pasó años construyendo el arca y durante todo ese tiempo también advertía al pueblo sobre lo que iba a suceder. El arca estaba abierta para quien quisiera entrar, pero las personas ignoraron la advertencia. Continuaron viviendo sus vidas como si nada estuviera a punto de suceder. La magnitud de ese ejército angelical, mencionada en Apocalipsis 9, 16, como dos veces diez mil veces diez mil, o sea, doscientos millones, subraya la seriedad y la escala global del juicio que vendrá. Esta fuerza abrumadora no sólo simboliza el poder de destrucción que será desatado, sino que también sirve como un espejo del gran número de almas que aún necesitan volver a Dios en arrepentimiento y fe. Mira, mis hermanos y hermanas, cuando escuchamos sobre este ejército de doscientos millones de ángeles, lo primero que puede pasar por nuestra cabeza es, ¡qué miedo! Pero oye, veámoslo de otra manera. Este número que parece tan aterrador, en realidad, nos muestra la inmensidad del amor y la paciencia de Dios. ¿Cómo así? Te explico. Piensa conmigo. Un ejército de doscientos millones de ángeles listos para ejecutar el juicio divino es algo que no se puede ignorar, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, es un recordatorio de que aún hay mucha gente en este mundo, un número mucho mayor que doscientos millones, que necesita escuchar el mensaje del Evangelio, que necesita conocer el amor de Dios, arrepentirse y vivir por la fe. Esta revelación en el libro del Apocalipsis, más que mostrar la fuerza de destrucción que viene con el juicio, refleja la urgencia del llamado para nosotros como iglesia. Es como si Dios nos estuviera diciendo, miren, tengo paciencia, estoy esperando, pero la hora está llegando, y antes de que llegue, quiero que todos tengan la oportunidad de volverse a mí. Lo más trágico en los eventos descritos en Apocalipsis 9, no es sólo la destrucción causada por los ángeles, sino la dureza de corazón de la humanidad remanente, que, incluso frente a la evidencia del juicio divino, se niega a arrepentirse de sus obras malas. Este es un llamado sombrío a la reflexión sobre la naturaleza humana y sobre la urgencia del arrepentimiento. Mis queridos, cuando nos adentramos en esta parte del Apocalipsis 9, vemos algo que realmente toca profundo en el corazón. No es sólo la cuestión de la destrucción, que por sí sola ya es algo difícil de digerir, sino lo que realmente llama la atención es la reacción de las personas. Vemos allí, en medio de todo lo que está sucediendo, una dureza de corazón que es desgarradora. Es como si, incluso con todo desmoronándose alrededor, incluso con señales claras de que Dios está llamando la atención de la humanidad, muchos eligen mantener el corazón cerrado. Ven la destrucción, sienten las consecuencias de sus actos, pero, en lugar de volverse hacia Dios, se aferran aún más a sus vidas lejos de Él. Esto, mis hermanos y hermanas, es algo sobre lo que deberíamos parar y reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre las veces que Dios intentó llamar nuestra atención, y nosotros, bueno, elegimos ignorar. Esta dureza de corazón no es algo nuevo, ¿verdad? Lo vemos suceder varias veces en la Biblia, desde los tiempos de Egipto, cuando el faraón se negó a escuchar a Moisés, hasta Jonás tratando de huir de la misión que Dios le dio. La historia se repite, mostrando que muchas veces preferimos aferrarnos a lo que conocemos, incluso si eso nos aleja de Dios. Estos eventos apocalípticos, tan terribles en su descripción, son, sin embargo, parte del propósito redentor de Dios. Sirven como ultimátum para que las personas reconozcan su soberanía y se vuelvan hacia Él, abandonando sus vidas de rebelión. El juicio divino siempre se ejecuta con reluctancia, viniendo tras extensas oportunidades de gracia y misericordia. Mis hermanos, cuando miramos a estos eventos descritos en Apocalipsis, puede ser fácil caer en la trampa de ver solo el lado oscuro, el juicio, la destrucción. Pero, oye, quiero que miremos más allá. Dios, en su esencia, es amor, misericordia y gracia. Él no se alegra con el sufrimiento, no desea la perdición de nadie. Toda esta parte difícil de la historia, esa parte que habla de juicio y destrucción, tiene un propósito mayor. Es un llamado de amor. Piénsalo conmigo. Dios, a lo largo de toda la Biblia, da oportunidades tras oportunidades para que su pueblo vuelva a Él. Desde los tiempos de Adán y Eva, pasando por Noé, Moisés, los profetas, hasta la venida de Jesús, cada paso de la historia está marcado por la paciencia y la esperanza de Dios de que entendamos su amor y decidamos vivir una vida que esté en armonía con ese amor. Estos eventos apocalípticos, entonces, pueden ser vistos como un ultimátum, sí, pero un ultimátum de un padre que ya ha intentado de todo. Ya envió mensajes, ya mostró señales, ya hizo promesas, ya cumplió esas promesas y ahora está diciendo, hijos, por favor, entiendan, es hora de volver a casa, es hora de dejar de lado esa rebeldía, esa vida que no les llevará a ningún lugar bueno. Dios ejecuta su juicio con reluctancia, ¿saben? No es algo que Él haga porque quiere, sino porque, en su justicia perfecta, no puede ignorar el pecado para siempre. Sin embargo, incluso en esos momentos de juicio, la misericordia y la gracia de Dios están presentes. Él espera hasta el último momento posible, dando todas las oportunidades para que nadie se pierda. Este escenario apocalíptico no debe llevarnos al miedo, sino a la vigilancia y a la santidad. Estamos siendo llamados a vivir de manera que refleje nuestra esperanza en Cristo, nuestra fe en su regreso y nuestro compromiso con la justicia divina. Como iglesia, nuestra misión es esparcir este mensaje de arrepentimiento y esperanza, preparando los corazones para el retorno del Señor. Es fácil dejarnos llevar por el miedo cuando leemos sobre estas visiones apocalípticas, ¿verdad? Pero, oye, lo que Dios realmente quiere de nosotros no es miedo, es atención y acción. Quiere que estemos alerta, atentos y, más que eso, viviendo de una manera que muestre al mundo entero la fe que tenemos en el corazón. Estamos esperando el regreso de Jesús, ¿cierto? Y esa espera no es pasiva, no es sólo sentarse y aguardar. Esa espera es activa. Es como si nos estuviéramos preparando para recibir a alguien muy importante en casa. Limpiamos, ordenamos, nos arreglamos, hacemos todo para que esa persona vea cuánto es esperada y querida. Con Jesús es lo mismo. Nos preparamos viviendo vidas que reflejen su amor, vidas de santidad, lejos del pecado y llenas de acciones que muestren nuestro compromiso con la justicia divina. Y no es sólo eso, como iglesia, tenemos una misión enorme en las manos. Necesitamos esparcir ese mensaje de arrepentimiento y esperanza. Hay mucha gente allí afuera que aún no conoce la verdad, que aún no ha sentido en el corazón la esperanza que tenemos. Y esa es nuestra tarea, preparar los corazones de esas personas, mostrarles que hay una esperanza real y viva, y que esa esperanza tiene nombre y apellido, Jesucristo. A medida que nos acercamos al clímax de la historia humana, tal como se delineó en las escrituras, la importancia de nuestro testimonio como cristianos se vuelve aún más crítica. Somos llamados a ser luces, en medio de la oscuridad, embajadores del reino de Dios, proclamando la esperanza del Evangelio hasta los confines de la tierra. Nuestra vida debe ser un espejo del amor de Cristo, atrayendo a otros a la salvación antes de que las puertas de la gracia se cierren para siempre. Estamos viviendo un momento único en la historia. No es exagerado decir que cada día que pasa es un día menos en nuestro camino hacia el gran encuentro con el Señor. Y en este camino, nuestra misión, nuestra responsabilidad como cristianos, no podría ser más clara. Necesitamos brillar. Sí, brillar. Pero no es brillar por nosotros mismos, no. Es dejar que la luz de Cristo, que habita en nosotros, brille a través de nuestras vidas. Somos llamados a ser luz en medio de la oscuridad. Y mira, no necesitas buscar muy lejos para ver que la oscuridad está ahí, rodeándonos por todos lados. Hay dolor, hay sufrimiento, hay injusticia, hay un montón de cosas que entristecen nuestro corazón. Pero es exactamente ahí donde nuestra luz necesita brillar más fuerte. Nuestra vida, nuestro testimonio, necesita ser esa luz que muestra el camino, que da esperanza, que señala a Cristo como la única verdadera solución para los dolores del mundo. Nunca ha sido tan importante como ahora sumergirse profundamente en las escrituras, entendiendo las profecías y los signos de los tiempos. El conocimiento de la palabra de Dios no es sólo para nuestro crecimiento espiritual personal, sino que es una herramienta crucial en la evangelización y el discipulado. Conocer las escrituras es estar equipado para responder a las preguntas y dudas de aquellos que buscan comprender los tiempos en que vivimos. Mis hermanos y hermanas, estamos viviendo en un tiempo que, más que nunca, pide que estemos con los ojos bien abiertos y el corazón sintonizado en la palabra de Dios. Sabes, sumergirse en las escrituras no es sólo una actividad dominical, no. Es un llamado para cada día de nuestra vida. Necesitamos conocer, de verdad, lo que Dios nos dice a través de la Biblia, porque es allí donde encontramos las respuestas para las preguntas que, a veces, parecen no tener respuesta. Entender las profecías, los signos de los tiempos en que estamos viviendo, es fundamental. Pero ojo, no es para que estemos prediciendo fechas o intentando adivinar cuándo volverá Jesús. La idea es otra. Es para que vivamos de manera más consciente y preparada. Cada señal, cada profecía cumplida, es un recordatorio de que nuestra esperanza no está en este mundo y que nuestro verdadero hogar nos está esperando. La iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene un papel insustituible en la preparación de los santos para el retorno del Señor. A través de la enseñanza, la adoración, la comunión y el servicio, fortalecemos unos a otros en la fe, nos alentamos unos a otros en las pruebas y crecemos juntos en santidad. La iglesia debe ser un faro de esperanza y un refugio de paz en medio de las tormentas de la vida. Mis queridos, nunca subestimen el poder y la importancia de la iglesia en el plan de Dios. Nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos una misión especial en estos tiempos que estamos viviendo. Es aquí, en este espacio de amor y fe, donde nos juntamos para aprender más sobre lo que Dios espera de nosotros, para adorar al Señor en espíritu y en verdad, para compartir las alegrías y las penas de la vida en comunión y para servir unos a otros y a la comunidad que nos rodea. Cuando nos reunimos, ya sea en los cultos, en los estudios bíblicos, en las células o grupos pequeños, estamos haciendo mucho más que simplemente cumplir con una rutina religiosa. Estamos fortaleciendo nuestra fe, nos estamos preparando para lo que viene. Y mira, no es un secreto para nadie que la vida tiene sus tormentas, ¿verdad? Hay momentos que parecen que van a derribarnos, pero es ahí donde la iglesia entra como ese faro de esperanza, como ese refugio de paz que nos recuerda que no estamos solos en esta jornada. La oración y la intercesión se vuelven cada vez más vitales a medida que nos acercamos al fin de los tiempos. A través de la oración, nos conectamos con el corazón de Dios, buscamos su dirección para nuestras vidas e intercedemos por aquellos que aún no lo conocen. La oración nos prepara espiritualmente para enfrentar las adversidades y nos capacita para ser agentes de cambio en el mundo. Mira, estamos caminando en un tiempo que, más que nunca, pide rodillas dobladas y corazones orientados hacia el cielo. La oración, esa conversación sincera con Dios, es el hilo que nos conecta directamente al corazón del Padre. Cuando oramos no es sólo un monólogo, no, es un diálogo. Dios habla con nosotros tanto como nosotros hablamos con Él. Y en esa conversación encontramos dirección, consuelo e incluso corrección para nuestras vidas. Interceder por los demás, entonces, es uno de los actos más nobles que podemos hacer. Hay tanta gente ahí fuera que aún no conoce el amor de Dios, que está perdida, sin esperanza. Cuando ponemos a estas personas en nuestras oraciones, de cierta manera, estamos extendiendo su mano hacia Dios. Estamos diciendo, Padre, mira aquí, hay alguien que necesita de ti. Y eso es poderoso. La oración nos prepara, sí, para enfrentar las adversidades. Porque cuando oramos, nos fortalecemos, nos llenamos del Espíritu Santo. Y eso nos da una base sólida para enfrentar lo que venga. Y mira, no es que vayamos a estar libres de problemas si oramos, no es eso. Pero vamos a tener una perspectiva diferente sobre ellos. Vamos a tener la paz que sólo viene de Dios. Esa paz que supera todo entendimiento. Vigilancia es la palabra clave para los cristianos en todos los tiempos, especialmente ahora. Debemos estar atentos a los engaños del enemigo, a las tentaciones del mundo y a las sutilezas del pecado que buscan desviarnos del camino estrecho. Estar vigilante significa también estar atento a las oportunidades de testificar y servir, listos para cada buena obra que Dios ponga delante de nosotros. Si hay algo que no podemos perder de vista, es nuestra vigilancia. Estamos viviendo en un mundo lleno de distracciones, lleno de cosas que, si no estamos alerta, pueden desviarnos del camino que lleva a la vida eterna. Y mira, el enemigo no está jugando, conoce nuestras debilidades, sabe exactamente dónde golpear para intentar derribarnos. Pero gracias a Dios no estamos en esta lucha solos. Estar vigilante, mis queridos, es más que simplemente estar con los ojos abiertos, es tener el corazón y la mente alineados con la palabra de Dios. Es utilizar la armadura espiritual que el Señor nos ha dado para resistir las tentaciones y engaños de este mundo. Es saber decir no cuando todo a nuestro alrededor está diciendo sí. Pero ser vigilante no es sólo acerca de evitar el mal, también es sobrehacer el bien. Es estar atentos a las oportunidades que Dios pone en nuestro camino para testificar de su amor, para servir al prójimo, para ser las manos y los pies de Jesús aquí en la tierra. ¿Cuántas veces pasamos por alguien necesitado de una palabra de consuelo, de un gesto de amor, y simplemente lo ignoramos porque estamos demasiado ocupados, demasiado distraídos con las cosas de este mundo? En este camino hacia la eternidad no estamos solos. La comunión de los santos, tanto los que ya partieron como los que caminan con nosotros, es una fuente de gran aliento y fuerza. Al compartir nuestras luchas, victorias, tristezas y alegrías, somos recordados de la gran nube de testigos que nos rodea, animándonos a correr con perseverancia la carrera que se nos ha propuesto. Qué hermosa es esta jornada de fe que estamos recorriendo, ¿verdad? Y mira, aunque a veces podamos sentirnos un poco solos, un poco perdidos en este camino, la verdad es que nunca estamos solos. Hay algo muy especial sucediendo a nuestro alrededor, algo que quizás no siempre vemos, pero que siempre está ahí. La comunión de los santos. Piensa solo, a lo largo de la historia, cuántos hermanos y hermanas en Cristo han pasado por este mundo, enfrentaron luchas, vencieron batallas, lloraron, sonrieron, vivieron la fe de una manera tan hermosa, que dejaron marcas eternas. Ellos ahora forman parte de esa gran nube de testigos, mirándonos, animándonos. Es como si nos estuvieran pasando el bastón a nosotros y diciendo, vamos, tú puedes. Si nosotros pudimos, tú también podrás. Y no son solo aquellos que ya partieron, no. También tenemos unos a otros, aquí y ahora. La comunión de los santos sucede cada domingo en la iglesia, en las reuniones de oración durante la semana, en los grupos pequeños, en las conversaciones después del culto. Cada vez que nos juntamos, que compartimos la vida, estamos fortaleciendo esa comunión, estamos dando y recibiendo fuerza para continuar. Incluso frente a las tribulaciones y los desafíos del fin de los tiempos, nuestra esperanza permanece inquebrantable en la promesa de la gloria eterna. Esta esperanza no está anclada en las circunstancias pasajeras de este mundo, sino en la realidad eterna del reino de Dios. Como herederos de la salvación, esperamos no sólo el retorno de nuestro Señor, sino la consumación de todas las cosas, donde moraremos para siempre en la presencia de Dios. Mis hermanos y hermanas, estamos viviendo en un tiempo que para muchos, parece ser de pura tribulación y desafío, pero en medio de todo esto, tenemos un ancla, una esperanza que no se tambalea, que no cambia con las estaciones, ni con las noticias que escuchamos. Esta esperanza está fundamentada en algo mucho, mucho mayor que cualquier cosa que podamos experimentar aquí en este mundo. Esta esperanza que llevamos en el pecho, viene directamente del corazón de Dios. Es una promesa de Él para nosotros, una promesa de gloria eterna, de un hogar que está siendo preparado para nosotros, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni despedidas. Esperamos con todo el corazón el regreso de nuestro Señor Jesús. Sí, pero no es sólo eso, queridos míos. Esperamos la consumación de todas las cosas, el momento en que todo lo que vemos ahora pasará, y finalmente moraremos en la presencia de Dios para siempre. Imagina sólo qué maravilla, vivir en una realidad donde el amor de Dios llena todo, donde la paz no es sólo una palabra bonita, sino una verdad vivida en cada momento. Hacia eso estamos caminando, eso es lo que nos mantiene de pie, incluso cuando todo alrededor parece querer derribarnos. La gran comisión de llevar el Evangelio a todas las naciones es más urgente ahora que nunca. Cada cristiano tiene la misión divina de compartir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, haciendo discípulos en todas las naciones. Este es nuestro mandato celestial, y debemos cumplirlo con celo y dedicación, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ah, queridos, vivimos en un tiempo en el que las palabras de Jesús, aquellas sobrellevar el Evangelio a todas las naciones, resuenan con una urgencia que no se puede ignorar. Mira, nunca en la historia ha sido tan fácil alcanzar los cuatro rincones del mundo, ya sea personalmente, ya sea a través de Internet, de las redes sociales. Tenemos en nuestras manos las herramientas, pero más que eso, tenemos en el corazón esa misión divina, esa llama que fue encendida por el propio Cristo. Cada uno de nosotros, sin importar la edad, sin importar el trasfondo, tiene esa hermosa tarea de compartir las buenas nuevas. Y qué noticia maravillosa tenemos para contar, ¿verdad? La noticia de que hay salvación en Cristo Jesús, que hay esperanza, que hay amor que venció a la muerte. Estamos hablando de una verdad que transforma vidas, que restaura corazones, que cambia destinos. Hacer discípulos en todas las naciones. Piensa en la grandeza de eso. Nosotros, desde nuestro rincón, podemos impactar el mundo, podemos ser parte de la historia eterna de alguien. Y mira, esto no es una carga, es un privilegio, es un honor. Es algo que debe llenar nuestro corazón de alegría y motivarnos cada día a vivir de una manera que refleje el amor de Dios. Este mandato celestial viene con una promesa, ¿sabían? La promesa de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada oración, cada conversación sobre Jesús, cada gesto de amor inspirado por el Evangelio, todo eso tiene un valor eterno en los cielos. Entonces, mis hermanos y hermanas, abracemos esta misión con todo el celo y dedicación. Seamos fieles en este llamado, sabiendo que, al final, podremos mirar atrás y ver los frutos maravillosos que Dios generó a través de nuestra simple obediencia. A medida que los eventos finales se despliegan, es crucial que despertemos a la realidad espiritual que impregna nuestra existencia. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Reconocer esta verdad nos equipa para enfrentar las batallas espirituales con la armadura de Dios, firmes en la fe y poderosos en oración. No es raro que nos encontremos pensando que nuestros mayores desafíos son aquellos que podemos ver y tocar, ¿verdad? Pero mira, la Biblia nos recuerda algo fundamental. Nuestra verdadera lucha es en el campo espiritual. Puede parecer un poco de película de ciencia ficción para algunos, pero es la más pura verdad. Las fuerzas del mal, las mismas que desde el comienzo de la historia de la humanidad, han intentado desviar al pueblo de Dios del camino correcto. Siguen activas, intentando hacernos tropezar. Pero aquí está el punto crucial. Reconocer esa realidad espiritual es el primer paso para equiparnos correctamente para esta batalla. Cuando entendemos que la lucha es espiritual, comenzamos a valorar más las armas que Dios nos ha dado. No es con fuerza física que venceremos a estas fuerzas espirituales del mal, sino con la armadura de Dios, que Pablo describe en Efesios 6. Es con verdad, justicia, preparación del Evangelio de la paz, fe, salvación y la palabra de Dios que enfrentamos al enemigo. Y claro, todo esto fundamentado en la oración, que es nuestra línea directa de comunicación con el Padre. Por último, hermanos y hermanas, este momento en la historia no es sólo un periodo de advertencia, sino una invitación divina a la transformación. Dios nos llama a salir del conformismo, a renunciar a las obras de las tinieblas y a vivir como luces en este mundo, anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que estemos siempre listos, viviendo de manera digna del Evangelio. Para que, sea en la vida, sea en la muerte, podamos testificar la gloria de Dios. Dios, en su infinita sabiduría y amor, no nos deja caminar por esta vida sin dirección. Él nos llama, nos convoca a una vida que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. No es un llamado cualquiera, es un llamado a la transformación. Puede parecer más fácil seguir el flujo del mundo, vivir en el conformismo, evitar conflictos, simplemente cerrar los ojos a las cosas que no están bien a nuestro alrededor. Pero miren bien, ese no es el camino que Dios planeó para nosotros. Él nos llama a renunciar a las obras de las tinieblas, aquellas cosas que, en el fondo, sabemos que no nos hacen bien, que no agradan a Dios. Pero, oh, no es sólo una cuestión de renunciar, de decir no a lo que está mal. Dios nos llama a algo aún más hermoso, vivir como luces en este mundo. Imagina eso, ser luz en un mundo tantas veces marcado por la oscuridad, ser esperanza para quien está perdido, ser amor donde hay odio. Eso es vivir el evangelio en su esencia, es anticipar, aquí y ahora, un poco de lo que será la eternidad con Dios. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo nos convertimos en esa luz? Vivimos de manera digna del evangelio. En cada palabra, en cada acto, en cada elección, reflejamos a Jesús. Vivimos de una manera que, sea en la alegría o en la tristeza, en la salud o en la enfermedad, en la vida o incluso en la muerte, podamos testificar la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos y hermanas, aceptemos esta invitación divina con corazones abiertos. Levantémonos del conformismo. Elijamos todos los días ser luz, seguir a Jesús y que, cuando Él regrese, nos encuentre a nosotros, fieles seguidores, listos para celebrar la eternidad en la gloriosa presencia de Dios. Que así sea.